...presentar el programa de Mirta Legrado. Ahí es como que salió toda la luz. Yo me enojé ahora mucho por las acusaciones hacia mi mamá. ¡Mamá! Titulemos, ¿qué dijeron de tu vieja? Que era una mechera. Todo esto mentira. Y es como que no me gustó. Con mi mamá no. Habló con Diego, me dice, no, no tengo nada que ver, Rocío, yo no dije eso. ¿Cómo vas a pensar que yo dije eso? Se lava las manos. Yo no puedo quedar ante una sociedad, ni mi mamá, ni yo, como una chorra. ¡Eh, amigo! ¡Amigo, le cuido! ¡Le cuido! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Vaya, vaya, tranquilo! ¡Yo le cuido! ¡Yo le cuido, amigo! ¡Eh, amigo! Él hace no mucho tiempo me mandó a pedir dos aritos que me había regalado él. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Y bueno, medio como que no me gustó la reacción de él. Medio, no sé, que descansen pasmeo tipo Ricardo Ford. Me separo y te pido las cosas. ¡Basta, chicos! Y el valor del robo de las cosas de la casa de Diego que se está hablando, ¿qué estamos hablando? ¡A cruzar los dedos! No, dijeron que yo había traído 450 mil dólares. ¿Aceptás cheque? ¿Qué le digo? ¿A quién? Entonces iniciaría una demanda a tu mamá, si no es a Diego Armando Maradona, por los dichos de mechera, chorra, ladrona. Ah, no sé el nombre, se lo ha apellido. Eduardo Payares y Luis Bendura. Ahora, hasta el fondo, hasta el... ¡Bremert! ¿Estás ahí? Pero no toda la charla transcurrió por un sendero de pétalos rosados, ¿viste? Porque el clásico momento tenso televisivo dijo presente, provocando que a Tartu se le aflojaran los tres o cuatro mechones de pelo que le quedan. ¿Te puedo preguntar? ¿Está todo bien? Depende de tu pregunta. Si en algún momento, de tantos embarazos que se hablaron, estuviste embarazada de Diego Maradona. Y sos tan chicanero. Jamás. Y le estaban rompiendo el culo. Se habló también de la teoría del momento cuando vos, si esto es verdad o no, si te operaste las Lolas, y que esa operación de Lolas, en realidad no había sido una operación de Lolas, sino que había sido un aborto. Te voy a repetir, no hubo aborto porque no hubo embarazo. Perfecto. Chao. Y justamente ya estabas hablando de Verónica. Disculpame, no, no te respondo a vos ninguna respuesta. Toma pa' vos. Con Pío no tengo nada, simplemente las veces que prendí la tele, dijo cosas que no eran lindas. Alta llanta. Alta llanta. Alta llanta. Alta llanta. Ah, muy bien. Matar y matar y no me parece lo correcto. Se dice, eh, bigote. Eh, bigote. Y Tartu, me parece que también se tendría que comer una carta documento. Carta documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Algo por el estilo, porque dijo cosas muy, muy feas, hace mucho tiempo, meses, que mi mamá y el marido me prestaban la cama. Ah, 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 ah. Nos prestaban la cama para que nosotros nos encamemos con Diego, cuando Diego iba a mi casa de Bella Vista. Para mí es un gusto, muchachos. Una casa que no tenía el techo, la reconstrucción, las paredes, no sé, yo no sé dónde vivir a él, si es de alta sociedad, si es más persona por tener un techo, o yo creo que somos todos iguales. Esta es una frase descomunal. Nosotros generamos de alguna manera, representamos la inquietud de la gente. Mamá de la. Y alguien que también recibió saluditos de parte de Oliva fue, como no, su archienemiga Verónica Ojeda. Otra que seguro en cualquier momento le acreditan una importante suma en su cuenta bancaria y sale a dar una charlita en exclusiva por algún medio. Y una de las situaciones que me perjudicaron fue cuando dijeron que yo había hablado mal de un bebé. No hice nada. Yo en mi boca nunca dije nada, aparte... O sea, ¿qué hace este pendejo de mi bebé acá? No lo dijiste. Jamás. Chino, no me come esto, cosa. Nunca. Vos podés estar con tu pareja en Dubái, divino, mirando una película, y se te manda a Dubái una persona a tocarte timbre a la puerta de tu casa, y vos decís, pero... Esa es Verónica, decís. Es una falta de respeto cuando fue Verónica con el bebé. Con mi actual pareja. ¿Cómo, cómo? ¡Eh! ¡Abrónme! ¡Please! ¡Ey! El tema este de que Diego te dice, mirá, yo no estuve con ella y no está embarazada por segunda vez de mí. ¡Le llenaron la cocina de humo! Abro y veo una imagen de Ventura, Diego Maradona será papá de nuevo. Vos también la tenés adentro. Y yo le digo, escucha, yo estaba en mis condiciones de mujer. Yo no soy, me digo. Yo no soy. Y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. ¿Por qué crees que Verónica fue tan a fondo con eso si no es verdad? O sea, ¿por qué? Por lo de la palabra lo dice, yo creo que una mujer despechada puede hacer cualquier cosa. Sos exactamente igual al resto de los hombres que conozco, unos cagones. Pero a pesar de esta embarañada trama amoroso policial, parece que todavía no está del todo finiquitada la cuestión. Y que Diego es así, doña. Hoy te echa, mañana te embaraza, pasado te denuncia. ¿Estás de novia con él? No, no, porque yo estoy acá y él está allá. No, no, estamos de novia, estamos separados. ¿El señor Inglis dijo su truñado? Estoy como triste con esta situación. Yo no pongo en dudas los sentimientos de él. ¿En serio te dijo que le agarres el... ¡Hasta llanta! ¡Hasta llanta! ¿Y que dijo que vos le besaras el... ¡Hasta llanta! ¿Estás enamorada de él? Sí. Claro, están separados, pero vos seguís enamorada de él. Seguimos ambos, seguimos enamorados. Por lo que él me dice, si lo creo, sí. Yo me equivoqué y pagué. Es de Cali, perdón, él. No es de Per, perdón.